Comienza la nueva temporada en FC25 y si quieren armar el equipo de sus sueños, ya saben que UCMBAY es la mejor opción, hermanos. Los mejores precios y tan confiables como siempre. No olviden utilizar el código ROXA para un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal, hermanos. El día de hoy EA lanza un gran SVC de la promoción de Total Rush. De hecho, para mí es de los mejores y no es que el mejor SVC en lo que va de la promoción junto a Mallory Swanson. Giovanni Di Lorenzo, que ya estaba filtrado hace unos cuantos días. Serie A, italiano. Link a Carvaz, que le también player of the month por si es que les interesa. Y una gran carta con grandes mejoras para este Di Lorenzo. ¿Qué nos ofrece este jugador? Un 83 de estatura. Muy buena presencia física, comparte altura con jugadores como Walker y como Diogo Dalot. Tipo aceleración controlada con 4 estrellas, 3 estrellas. Juega como lateral derecho, medio derecho y tiene rol de lateral defensivo plus lateral como lateral derecho. Y de creador lateral como medio derecho. Estadísticamente, chicos, insisto, muy pero muy buenas mejoras para este Di Lorenzo. Ritmo casi top de 87, parejo, que también es positivo para este Di Lorenzo. Muy buen regate, con buenas reacciones, más de 80 en agilidad balance, que es una gran ventaja contra jugadores como Kyle Walker. Defensivos, excelentes para un lateral que casi casi son de central a estas alturas del juego. Con muy buenas intercepciones y muy buen tackle también. Físicos excelentes, fuerza agresiva arriba de 80 con stamina y salto top. Y una distribución que sin ser especial, pues tampoco está nada mal. Playstiles para este Di Lorenzo, otra cosa que me encanta de esta carta. Se retiene el whip pass, el primer toque, el veloz y el implacable en la carta base. Pero se agrega Intercept, que se nota muchísimo. Y Playstiles va a ser Jockey. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Di Lorenzo. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Di Lorenzo Total Rush de 86, hermanos? La manera más breve de describir este CBC es que para mí es el mejor CBC en lo que va de Total Rush. Adjetivo obligatorio, chicos. No estoy seguro de utilizar el adjetivo obligatorio, por eso tal vez no lo hagan en este video. Pero lo que sí les digo es que si hay un SBC de Total Rush que yo recomendaría más, sería Di Lorenzo junto a Swanson. Swanson me parece una mención honorable. La única razón por la cual pongo encima a este Di Lorenzo de Swanson es que Swanson tiene alguna alternativa muy buena con Watt. Que se puede evolucionar y que es mucho más barata. Y que a lo mejor mucha gente no necesita hacer a Swanson porque ya tiene a lo mejor una Sophie Smith. Ya tiene por ahí una carta intranserible. En el caso de este Di Lorenzo, de los laterales derechos que he probado, me ha parecido el mejor junto a Dalot. Pero creo que me gusta un poquito más este Di Lorenzo por cosas que voy a mencionar más adelante. Es barato el cabrón y también tiene esta relevancia que podría tener Swanson con el tema de los links. Porque la Serie A en este momento es una liga muy potente en el juego. Tal vez sea la segunda o tercera liga más utilizada en el juego junto a la Premier League y la liga. ¿Qué me gusta de este Di Lorenzo? Para empezar hermanos, las mejoras que le hacen a este Di Lorenzo son muy buenas. Y créanme que en la cancha... A ver, no he probado la carta base hermanos. Pero en la cancha es un jugador que va a las mil maravillas. Perdóname por el agazo hermanos. Mi stream estuvo teniendo uno que otro problema técnico por multistream. Pero bueno. Defensivamente es muy, pero muy bueno este Di Lorenzo. Es un paquete súper completo hermanos. Tiene muy buena estatura y se le nota. Tiene una fuerza excelente y una agresividad decente. Perdón, muy buena. Y se le nota a las dos. Tienes un juego ario muy bueno. Que sí voy a decir que en algunos cambios de juego hubiera esperado que este Di Lorenzo fuera un jugador súper, súper, súper imponente. Me parece más imponente Dalot ahí. Pero no quiere decir que el juego ario este Di Lorenzo sea malo. El ritmo es excelente. Este tipo de cambios de juego es a lo que me refiero. El pase es muy bueno. Es una carta muy completa en regate que tiene 4 esquiligramas. Eso sí, Dalot tiene una gran ventaja que son las 4 de pierna débil. Y la posición del lateral izquierdo que no tiene este Di Lorenzo. Pero animaciones defensivas hermanos. ¡Wowis! Con las animaciones defensivas que tiene este Di Lorenzo. Lo que más destacaría de esta carta. El playstyle base intercept. Se le nota muchísimo. Pero de verdad muchísimo el playstyle base intercept a este Di Lorenzo. Es una carta que corta muchas jugadas en la banda. Pero de verdad muchísimas. Se estira mucho el pie. Se le nota bien las reacciones en defensa. El tackle es muy bueno. Los autoblocks también son buenos porque el jugador es alto y no tiene malas reacciones. Es muy destacado en tema defensivo este Di Lorenzo hermanos. De verdad muy pero muy destacado. El regate está muy bien. Además de que tiene las 4 estrellas de esquilmouth. De vez en cuando por ahí utilizar la esquilmouth está que es como un verbaspin con el botón de L1. Puede ser un buen recurso para este Di Lorenzo. Creo que pase que casi no lo he utilizado esta temporada porque en mi opinión es peor. Pero creo que pase también. Puedes utilizar con esta carta. El posicionamiento ofensivo parece muy bueno. Pero destacaría más el posicionamiento ofensivo. Tienes stamina top. El precio hermanos. El precio es muy muy bueno con esta carta. O sea cuesta lo que costaba por ejemplo Cae el Walker hace unas semanas. Además de que es crafteable hermanos. Y le puedes rebajar 10 mil, 12 mil, 13 mil monedas del precio. Si tomas en cuenta el valor del if. Entonces si tienes un if intransferible. Va a ser todavía más fácil hacer este Di Lorenzo. Si tienes cartas en el duplicate storage. Va a ser muy fácil craftear una o dos plantillas 84 de este SBC. Hablar rápidamente del tema Carvatskelia. Tienes el link a Carvatskelia. Carvatskelia por 100k es una carta que no me parece mala. Para nada hermanos. No es un mal SBC. Es muy bueno. Diría que es obligatorio el combo Carvatskelia-Di Lorenzo. No. Me parecería más obligatorio entre comillas. A ser a Di Lorenzo. Y complementarlo con cartas como los Turams por ejemplo. Pero Carvatskelia y Di Lorenzo son un gran complemento el uno al otro. Sobre todo Di Lorenzo con Carvatskelia. Si te falta una carta ofensiva. Y te gustan las cualidades que tiene Carvatskelia. El doble 5 y los play styles. Di Lorenzo te va a ser muy útil. Que hoy volví a utilizar a Carvatskelia. Les puedo reenforzar. O reafirmar. El hecho de que es un muy buen extremo. No sé si me gusta más que Swanson. Personalmente creo que no es mejor que Swanson. Pero tampoco es tan inferior. Y además tiene el doble 5. Cosa que Swanson no tiene. Swanson creo que tenía 4 o 5. Gran SBC hermanos. Sobre todo por el precio. Es una carta que creo que tiene cabida titular. En cualquier plantilla que tenga carta de la serie A. Veo complicado que tengas un lateral mejor. A menos de que tengas un Dalot de la promoción. Y por cierto no compraría Dalot de la promo antes que crafteara este Di Lorenzo hermanos. El único caso en el cual te la podrías llegar a pensar si acaso. Si tienes a Dalot evolucionado. Pero por 60k. Creo que no hay mucho que pensar con este SBC. Y bueno gente. Conclusiones finales. De este Di Lorenzo Total Rush. De 86 hermanos. Es el mejor SBC en lo que va de la promoción de Total Rush. Equipo 1 y equipo 2. Para mí es un SBC que haría mucho antes que cartas como Sterling. Es un SBC que haría antes que cartas como Swanson también. Y eso que Swanson es un muy buen SBC chicos. De verdad muy bueno. Y que va a cobrar más relevancia ahorita que salga Crystal Dawn. Pero por 60k. Con el contexto de la serie A. Con las alternativas. La competencia que hay. Yo creo que no hay demasiado que pensar con esta carta de Di Lorenzo. Le pongo un rendimiento de 90. Con un calidad precio de 87. Es top hermanos. En mi opinión es un lateral top. Es muy fuerte. Es rápido. Las animaciones defensivas son brutales. No regatea mal. No pasa mal la pelota. Es una gran carta hermanos. De verdad que si lo es. Tear list. Lo pongo encima de Dalot. Por unas cuantas razones chicos. Dalot es más rápido. Dalot es un poquitito mejor en el juego aéreo. Pero. Las animaciones defensivas de Di Lorenzo me gustaron más. Di Lorenzo me pareció un poquito más flexible en el regate también. Son las principales razones por las cuales pongo encima a Di Lorenzo. El Jockey se le siente muy bien. El Intercept también se le siente muy pero muy bien a esta carta de Lorenzo. Igual. La diferencia entre un Dalot y un Di Lorenzo no es tan grande. Eso sí lo voy a decir. Pero sí. Podría darle la pequeña ventaja a Di Lorenzo. Igual. Tomen en cuenta que Dalot tiene la posición del lateral izquierdo. Y que juega. Más bien que tiene las cuatro estrellas de pierna débil. O sea que se te puede rendir en las dos posiciones. ¿Me parece mejor que Llorente? Sí. ¿Me parece mejor que Kao Walker? Definitivamente sí chicos. A mí Walker no me gusta más que Llorente personalmente. Ni me gusta más que Dalot. Definitivamente Di Lorenzo me pareció un mejor jugador. La mejor manera de escribir a este Di Lorenzo Total Rush de 86 me parece muy sencilla. Para mí. En lo que va de promoción de Total Rush. Es el mejor SBC. Y sin decir que es un obligatorio. Creo que es una carta que vale mucho la pena completar. Sobre todo si es que utilizas cartas de la Serie A en tu plantilla. Por el video distrito ya todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!